En el municipio de Soacha se implementó el servicio de acueducto y alcantarillado a través de una movilización y una huelga que duró varios días en el municipio. Bienvenidos a nuestro próximo estreno, esto es Soacha Resiste, bienvenidos. La creación y legalización de los sindicatos en Colombia además de la reivindicación del derecho a la huelga se dio entre los años 1934 a 1946. La más grande movilización social de la que se tenía registro en el país se llamó el Gran Paro Cívico Nacional, el cual estalló a la medianoche del 13 de septiembre de 1977. Los manifestantes marcharon en contra de las medidas del presidente del momento para paliar el déficit económico que tenía sumido a la clase trabajadora en crisis. Muchos años después, en el 2008, el país vivió otra masiva manifestación, esta vez en contra de los secuestros, desapariciones y muertes ocasionadas por la guerrilla de las FARC. Colombia tiene registro de más de 25.000 protestas desde la década de 1970 hasta 2018. Ahora con las protestas, a partir del 21 de noviembre del 2019, los colombianos volvieron a reivindicar su derecho constitucional a la protesta hasta este 1 de mayo, Día del Trabajador del año 2021. El arte colombiano tiene más de 3.000 años de historia. Los artistas colombianos han ido captando el cambiante telón de fondo político y cultural del país mediante una amplia variedad de medios y estilos que fueron evidenciados en la última y más reciente movilización suachuna del 1 de mayo, Día del Trabajador en Colombia. Al ser un país multicultural, se presentan muchas y diferentes expresiones culturales dentro de las marchas y movilizaciones colombianas. Expresiones que tuvieron paso en el municipio de Soacha. La danza aérea apareció en una escuela de circo de Francia en el año 1959. Y es el resultado de un proceso de transformación de distintas disciplinas artísticas y deportivas que combinan la danza contemporánea con las artes circenses, las acrobacias, el ballet y el teatro, donde el acto o coreografía se complementa con música y los movimientos de los practicantes. Dentro de las expresiones culturales también se encuentran las simbólicas, en la movilización del 1 de mayo, Día del Trabajador, y las cuatro marchas realizadas en el municipio de Soacha por la caída de la reforma tributaria, se llevó a cabo un mensaje específico, sacar tarjeta roja a esta, a través de la simbología propia del arte, la cultura, la improvisación o lúdica de un partido de fútbol realizado en medio de la movilización soachuna. Marchando desde el 28, pacíficamente. Hay desunión, es un pueblo unido. Resistencia y rebeldía. El paro es un canto de paz, un carnaval de esperanza. Este es el futuro de Colombia. ¡Libertad y amor! ¡Evolución! Aquí está la representación de la minda social.